En la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente del municipio, se han venido actualizando los datos en la plataforma del ICA, de cada uno de los animales con que cuentan cada uno de los propietarios de datos ganaderos. Es muy importante esta noticia para todos los ganaderos de nuestro municipio. Sabemos de todas las dificultades que se vienen presentando en su mayoría. Yo creo que más del 80% de ellos vienen presentando inconvenientes con los inventarios en esta plataforma ICA. Y es muy importante hacer mención de esa gestión que se hace por parte de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente del municipio, donde ya se habilitan algunas funciones más en esta plataforma, lo que nos permite a la vez tener mejor manejo de esta y poder dar solución a todos estos inconvenientes que se vienen presentando en el municipio en estos temas de inventario de vacunación. Pequeños, medianos y grandes ganaderos que ya participaron del primer ciclo de vacunación contra la fiebre aptosa y la brucelosis, deben realizar los registros pertinentes para facilitar la movilización de los animales y evitar sanciones. Sabemos que ya han tenido mucha paciencia respecto a este tema, pero son muchos, son muchos los ganaderos afectados y ya con el tiempo queremos ir dando solución, pero entonces el llamado es a que nos tengan un poco más de paciencia y ya se pueden ir acercando a nuestra Secretaría a informar acerca de todos estos inconvenientes que tiene cada uno. Siempre será necesaria la guía de movilización de equinos, porcinos y bovinos. También es vital reportar los nacimientos y muertes en cada uno de los predios para evitar traumatismos con los inventarios que finalmente quedan en el ICA y en la Secretaría de Agricultura del municipio.